Están volados por el wiki, se me sube el azúcar, soy un hijo de puta, que me traigan las putas, estoy machino que puta Bueno gente, que onda, estamos acá en una nueva part Partinada, porque estamos en mi cuenta Y nada chicos, como ustedes tanto me lo pidieron, me lo pidieron por Instagram muchísimo Así que si ustedes no me siguen en Instagram, vayan a decirme en Instagram Porque va a estar en la descripción del video, va a estar ahí que va a decir Instagram Ustedes me siguen y bueno, cheto Bueno a ver chicos, estamos en mi cuenta, esta es la cuenta que uso para todos los videos Para todos, la verdad que para muchos debe ser curiosidad, entienden Yo esta cuenta la tengo hace un año y pico ya No soy de comprarme cuentas, no, como hacen algunos ahora que se compran cuentas con primer pase Todas esas mierdas, no, esta es mi cuenta legal, todo lo que tengo me lo gané yo solo Jugando, jugando y jugando Soy nivel 67, tendría que ser otro nivel más alto Pero, o sea, en el, no sé, como en el nivel 58 me habían hackeado la cuenta Me tuve que crear otra que esa cuenta la llegué hasta el nivel, no sé como hasta el nivel 40 y pico 48 ponerle, y después ahí pude recuperar mi cuenta Pero nada, eso, le quería comentar eso Que nada, por ese motivo soy nivel 67, si no tendría que ser como nivel 70 ya Bueno chicos, a ver, vamos a arrancar con mi cuenta Vamos a ir a colección, a ver, a ver Colección fondos, miren, bueno acá tenemos los fondos S2 plata, soy heroico de la Tercer temporada, es lo único Porque yo antes jugaba clasificatoria Pero era mucho de jugar casual o cosas así Pero, nada Tengo, después de la S3 Tengo toda para adelante, creo, a ver Sí, creo que sí, S3 Más, no sé, son todas las que tengo acá Yo no entiendo mucho de heroico, la verdad que no me importa Una vez que Conseguí la remerita de heroico Ya fue, dije, bueno, voy a conseguir todas y nada Pero tengo bastante, tengo, bueno, acá tengo la S10 Ah, mira, la de bloc, esta no la había visto Bueno, tengo todas esas A ver, después, avatar Bueno, acá tengo unos par de avatar Tengo el primer pase, para que sepan El primer pase, creo que es lo que cuenta muchísimo hoy en día Primero y segundo pase son lo que más cuentan Literal, son los mejores, creo, que pudieron sacar Por suerte me los puede comprar La verdad que por suerte me los puede comprar Hay muchos que no la tienen Que se arrepienten de no comprarla Pero, por suerte me lo pude comprar Bueno, a ver, mochila Primer pase Segundo pase Tercer pase Cuarto Quinto No, ya Bueno, a ver, acá están las mochilitas Están facheras Esta la conseguí hace poco Que la verdad me gusta mucho Tengo esta 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 Eso La del pollito este Que no sé qué weá Tengo esta 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 es horrible Esta mochila no puede ser tan horrible Quiero que me dejen en los comentarios Ya que estamos Quiero que me dejen en los comentarios ¿Cuál es la mochila más fea para ustedes? Porque para mí, no sé Esta es muy fea Literal Creo que usaría todo más menos esta Porque esta es como, no sé, horrible Estas son muy facheras ¿A dónde está mi equipar esta? Porque esta es muy fachera Creo que esta es el primer pase Si no me equivoco Cajas tengo esta La quiero Quiero hacer fácil para que no sea tan largo el video Porque ya tampoco le va a importar tanto, ¿no? Las cosas que tengo Tuki, tuki, tuki Tengo todas estas Más o menos Paracaídas Bueno, tengo todos estos Más o menos Zafan No tengo la gran No tengo una cantidad Tabla de surf Tengo esta Bueno, tengo ocupando esta Que son las del primer pase Mi equipar esta Pero tengo bastantes Que están buenardas Esta está buenardas Zafan Tuki, tuki Tengo todo esto No tengo muchas cosas Yo sé que hay cuentas muy Pero muy chetas Pero, nada Armas Armas no tengo muchas Literal Tengo las mejores Se podría decir Que son las del momento Pero después No son que tengo mucha cantidad de armas Porque Porque no sé Por suerte Pude conseguir las mejores Hoy en día Que son, a ver Esta es la M4 Creo que la mejor Que está hoy en día Porque es rápida Y está linda Y pega duro Después tengo esta La de precisión Esta no la tengo Permanente Que me gustan bastante Pero no las tengo Pero creo que Con tener esta Ya está No sé Para qué voy a conseguir De todos los colores Y voy a usar solamente una Bueno, pero Franco Tengo este también Este está fachero Este creo que Me voy a equipar este Porque este como que Se destaca bastante M10 Esta No la tengo Permanente Pero tengo la rápida Creo que es la mejor Después tengo esta Si quieren usar de otro modelo La AK roja Tengo esta Esta La AK también De esta Que no sé cuál M8 UMP Tengo todas estas Son como las mejores Creo después Mira esta Mira ahí que tenía Tengo esta Tengo la rápida Equipada M4 M14 La SCAR Tengo esta No sé para qué Voy a comprar otra Si uso solamente Que esta Depende Si sacan una más rápida Que esta No sé usar esa BSS Tengo esta Porque la más rápida MP40 Para mí Esta es la mejor Que es la que uso Actualmente Bueno Después tengo las skins M4 La AK 98 Tengo el skin De todas las armas Porque de la fama Tengo esta Bueno Y ahí se ven Todas las armas Que tengo Todas las skins Vehículos Tengo pocos Pero tengo esta Esta La del pase Detructor Esto Tuki Emotes Son Los que tengo No tengo muchos Pero porque No me llamaban La atención Los emboten Literal No me llamaban Chupan Un Un Bueno Vamos a pasar a ropa Ya les mostré todo Mirá Acá son los que tengo Tuki Este tengo esto Equipar Tuki Tengo este El pase gamer Tuki Tengo este Tuki Tengo este Este es un pase De coso Tuki Este Bueno No voy a estar Haciendo así Porque son Muchísimos En realidad Pero acá Se ve todo Lo que tengo No tengo Muchas cosas En realidad Hay cosas Es que antes Tiene muchas Cosas mejores Que ojalá Yo la mía La pudiera tener Bien chetada Pero creo que Lo que tengo No está mal Tengo cosas buenas No son las mejores Pero Tengo cosas buenas Tengo el pase Sakura Que ya con eso Es mucho Y lo que vale más Creo que el pase Sakura Es uno que Lo que más vale Después también A ver Este es uno De los que más vale Yo de esta temporada Después para adelante Fui todas heroico De esta temporada Que esta fue la 3 Creo A ver Donde está La que yo digo Que me gusta muchísimo Esta Esta está clave Esta es una de las mejores Bueno Después los pantalones Acá se ven Todo lo que tengo Tengo todos estos Tengo una buena cantidad Igual No es que está Tan mala No es que está Tan mala Mi cuenta igual Zapatillas Unos par de pepes Tuki Bueno Y acá se ven Todo lo que tengo Tengo No tengo muchos Pero Este payasito Está muy fachero Bueno Esto es lo que tengo Después tengo Bueno 95 de día No tengo Bueno No tengo nada Lo que si tengo muchos Son muchos likes 7451 likes Creo que eso también Le suma mucho Porque es como que Me lo gané con esfuerzo No tengo pensado A ver Neerla la cuenta Ni en pedo igual Porque Nada Después tengo Todos los pases Menos que El único pase Que no tengo Es el del pase ¿Cómo es el del pase? Este es el pase ¿Cómo mierda se llamaba? El pase El pase rey Es el único que no tengo Porque en ese tiempo Ahí fue cuando Me hackearon la cuenta Y estuve casi un mes Jugando la otra Y esta la tuve que dejar ahí Pero después la pude recuperar Y bueno Está Pero Nada Es lo que tengo Nada más Así que nada Chicos Esta es mi cuenta No tengo muchas cosas A ver Te voy a mostrar De la ropa Ah Personaje Personaje No tengo mucho Literal Como que no tengo una mierda Tengo a Este Que me lo compré Así Porque está muy facero No Si no Ni me lo compré Me lo regalaron No soy de gastar Mucho en el juego Ven Tengo lo esencial Yo te uso Miguel Tuki Te uso Miguel Con Kelly Y Paloma Nos vemos No me jodá Es lo que te puedo Llegar a usar En este preciso momento Así que nada No sé que más Mostrarles Mascotas Mascotas Es lo de menos Uy ¿Y este? ¡Torre facero! Bueno Es lo que tengo No tengo La gran cantidad De cosas Pero no No está mala tampoco A ver ¿Qué más? A ver algo que le destaque Mucho a mi cuenta Que sea Como el boom Bueno El pase este Este es uno de los mejores ¿Qué quiere que te diga? Tuki Tuki Este es el mejor Pase que pudo haber En la historia De Free Fire No sé Así que nada chicos El video va a ser hasta acá Va a ser el video cortina Porque no sé que más Mostrar A ver Ya que tengo unos par De diamanturis Vamos a ir un poco En el Lucky Royal Pintel garantizado en 3 giros Si llegamos en este No hay incubador A ver A ver 270 A ver si toca Alguna weá No me va a tocar nada Porque tengo mucha mala suerte Literal Bueno La cartilla Una piedra evolutiva Zafamos Zafó Zafó Vamos a tirar otra más Por ahí Nos llega a tocar acá Para el videitos No creo igual Porque tengo mucha mala suerte Bueno 2 A ver Ojo No sé igual cuánto Tengo que necesitar Pero A ver A ver Se no quiere Esa cartita Acá no me toca nada Bueno Otra más Bueno A ver cuánto necesito Para congelar Igual no sé Quiero canjear este Me faltan 5, 6, 7 Uy Puedo canjear el negro El negro está fachero Bueno nada chicos Déjenme en los comentarios Por cuál lo puedo canjear La verdad no tengo ni idea Voy a girar una acá A ver de esto A ver si me toca algo Eh Nada Déjenme en los comentarios A ver por cuál lo puedo canjear Así que nada chicos A ver A ver cómo andamos No me va a tocar ni nada Vamos a girar uno más Y listo No tiro más Porque tengo mucha mala suerte Ven Dicen que están Tres tiros garantizados Y no te toca nada Es mentira A ver A ver esto A ver a ver A ver No te toca ni una weá Así que nada chicos El video va a ser hasta acá Espero que les haya gustado un montón Ya sabéis si les gustó Dejale like Suscribite Dale me gusta Y no sé Nos vemos en el próximo video Los quiero un montón Esta es mi cuenta Es una caga Soy nivel 67 Tengo 7451 me gusta Y nada eso Es mi cuenta Nos vemos en el próximo video Chao Chao